El pasado mes de octubre el juzgado de lo contencioso, número 3 de Las Palmas, aceptó el plan de pagos que había propuesto el Ayuntamiento de Recife para pagar en torno a los 200.000 euros cada mes, los 2.400.000 euros al año, hasta completar 31 millones de euros. Estamos hablando, si no me falla la memoria, del año 2032. Se culminaría el pago de la expropiación del solar de Ginori. Ocurre que el mismo mes de octubre que el juzgado dice aceptamos lo que plantea el Ayuntamiento, rechazamos lo que reclama la propiedad, porque la propiedad estaba reclamando que en vez de 200 fueran 300.000 euros al mes para cobrar en menos tiempo, lógicamente, argumentaba la propiedad, y no sé si le falta razón, que pagando más cada mes y saldando la deuda en menos tiempo también el Ayuntamiento se ahorraba intereses. Pero bueno, en cualquier caso el juzgado aceptó la propuesta del Ayuntamiento, pero fue una propuesta que le enviaron desde la Alcaldía, ya con Astrid Pérez, obviamente, octubre del año pasado, Astrid Pérez, alcaldesa de Arrecife. Y ese mismo mes de octubre el interventor de aquel momento advierte que ese plan de pagos validado por el juzgado realmente no tiene la tramitación adecuada dentro del propio Ayuntamiento, porque al superar el 10% de los recursos ordinarios de la institución hay que aprobarlo en pleno. Es decir, el interventor en octubre le dice a Astrid Pérez, Astrid, esto hay que llevarlo a pleno. ¿Y cuándo lo lleva Astrid Pérez a pleno? Esta semana. Esta semana, después de que el mes de abril, desde el juzgado, digan, oiga, que nosotros aquí les dijimos a ustedes, Ayuntamiento, que sí a su plan de pago, pero nos han pagado las cuatro primeras mensualidades, es decir, los primeros 800.000 euros. Eliminemos el factor coronavirus. No, no, aquí ni coronavirus ni leche, Jaime, porque el mes de octubre del año pasado, de octubre a febrero hay tiempo. A no ser que leyes la prensa china, no te enterabas de que había coronavirus, ¿vale? Entonces, lo que ha ocurrido, bajo mi punto de vista, es que quien presume de gestión, maravillosa gestión, luego tarda, pues, ocho meses en cumplir algo que el interventor le advierte, que es, lleve usted a pleno el plan de pagos y empiece a saldar la deuda. Porque eso luego genera multas, genera incluso responsabilidades penales. El juzgado le estaba diciendo en su exhorto del pasado mes de abril al Ayuntamiento, identifiquen ustedes al funcionario o autoridades responsables de la ejecución de este plan de pagos, porque si no se cumple, hay multita, y además la posibilidad de que se abran responsabilidades penales. Bueno, no ha sido hasta ahora que se va a empezar a pagar. Y luego hay una cosa, o un detalle sustancial también, es que el interventor accidental, hasta hace unos días, venía a responder a ese requerimiento judicial con un informe, también para lavarse las manos, en el que venía a decir también que no había crédito suficiente en el Ayuntamiento de Recibe para pagar. Que una cosa fue lo que se le envió al juzgado en octubre, pero que en el presupuesto no había dinerito. Que o se hacía una modificación presupuestaria, o se iba a una operación de crédito con algún banco. Bueno, sea como fuere, en el presupuesto aprobado inicialmente, que ahora se tendrá que tramitar información pública por parte del Ayuntamiento de Arrecife, hay, según la tabla del capítulo de inversiones, hay 745.093,68. No da, ¿eh? No da. Son 2.400.000 euros lo que hay que pagar al año. Entonces, en rueda de prensa ayer, al parecer, Astrid Pérez ha venido a decir que con el remanente, que con los bancos... Hay un detalle porque hay gente que dice bueno, cuidado con el islote del francés, que uno de los propietarios, Jaime Cortés, está diciendo que si Ginori ha costado 20 millones, 31 con los intereses, no veas lo que va a costar el islote del francés. Bueno, Cortés o Cortés o ya fue a emprender acciones legales y quien determina el justiprecio de este tipo de suelos que van a ser expropiados es la Comisión de Valoraciones de Canarias, que es un órgano vinculado al gobierno de Canarias. Depende administrativamente de la comunidad autónoma. Bueno, pues ya la Comisión de Valoraciones de Canarias descartó, o sea, rechazó la pretensión de Cortés o de ser indemnizado. Entonces, hay que poner las cosas en su sitio. En el caso del solar de Ginori hubo una inacción tremenda durante años que ha provocado un desastre económico monumental. No está así el islote del francés por dos razones. Primero, porque la Comisión de Valoraciones de Canarias que siempre suele jugar a favor de casa y aunque sea un órgano que depende de la comunidad autónoma no siempre defiende el interés general, bueno, les ha dicho que no. Le ha dicho que no a Cortés o a la Comisión de Valoraciones de Canarias. Y luego está la Dirección General de Costas revisando el deslinde y dejando prácticamente toda la superficie del islote del francés dentro de la servidumbre de producción de costas. ¿Qué significa eso? Que ahí se podría montar un camping. Mira, ahora que estábamos hablando de las autocaravanas. Ahí se podría montar un camping. Se podría montar una piscifatoría. Se podría montar unas salinas, por ejemplo. Proyectos vinculados. Un parque, proyectos vinculados. Un centro deportivo. Instalaciones fácilmente desmontables pero no mamotretos como pretende tanto Cortés o como algún grupo político o algunos grupos políticos que ahora están en la oposición y en el gobierno.